Con la implementación de la gestión antisoborno y de compliance, garantizamos el cumplimiento de las normas de buena gobernanza. Al demostrar nuestro compromiso con las leyes, requisitos regulatorios, código de integridad y por ende, con la ética, transparencia, sostenibilidad y rendición de cuentas. Fomentamos la participación de nuestros colaboradores y socios de negocios en la prevención y rechazo al soborno, proporcionando los procedimientos para denunciar conductas inapropiadas. Difundir y sembrar una cultura institucional, partiendo desde el servidor público e impactando al ciudadano en su derecho a una sana administración pública y buen gobierno. Formamos y sensibilizamos a nuestros colaboradores sobre la prevención de cualquier tipo de soborno público o privado y en el fiel cumplimiento normativo, rechazando las conductas negativas. En nuestra institución, impulsamos a nuestros colaboradores a realizar las denuncias sobre los actos de intento de soborno, garantizando la discreción y la no represalia ni consecuencia negativa para el denunciante.